Seguro, firme y decidido Buscando una mejor sonoridad Agrupamos el sabor con el ritmo Dándole vida a este común don musical Unidos en una sola pieza Modernos los rumberos Nos vamos a tocar Rechazando a aquel que no combata Y respetando a quien no sepa respetar Palante, alta la frente De frente vamos a demostrar Que lo nuestro no con golpes de suerte Somos hacha y machete Y esta es la verdad Palante, alta la frente De frente vamos a demostrar Que lo nuestro no con golpes de suerte Somos hacha y machete Y esta es la verdad Fuerte, fuerte Hacha y machete Fuerte, fuerte Hacha y machete Ay, aquí queda demostrado Que soy muy fuerte Muy fuerte Fuerte, fuerte Hacha y machete Tú ves que el palo descansa Mientras el hacha va y viene Fuerte, fuerte Hacha y machete Y cuando el hacha se sienta Se cae Y se cae de frente Fuerte, fuerte Hacha y machete A donde quiera que me meto Mamita Y yo formo un brete Fuerte, fuerte Hacha y machete Camina rumbero pa'lante No me venga con mulepes Fuerte, fuerte Hacha y machete Fuerte, fuerte Hacha y machete Camina que vengo de frente Con la fuerza de un cohete Fuerte, fuerte Hacha y machete Y yo soy como el roble viejo Mientras más viejo más fuerte Fuerte, fuerte Hacha y machete Allá los viejos los respeto Con ellos nadie se mete Fuerte, fuerte Hacha y machete Por eso te digo rumbero Bueno, yo no te aguanto Si te quieren ir pues perdí Fuerte, fuerte Hacha y machete Hacha y machete Hacha y machete Oye, Hacha y machete Fuerte, fuerte Hacha y machete Hacha y machete Hacha y machete Fuerte, fuerte Hacha y machete Hacha y machete Ay, ten cuidado Y escucha bien lo que digo Hacha y machete Es que ahora yo vengo fuerte Hacha y machete Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte como el hacha y el machete Hacha y machete Tu machete está afilado Hacha y machete Y si no estás camina Anda, vete Hacha y machete Hacha y machete Vete, yo no te bote Hacha y machete Recoge el motete Vete Hacha y machete Que Dios te dé buena suerte Vete Hacha y machete Hacha y machete Hacha y machete Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procuraría leer Sensacional cuando salió en la madrugada A mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quiera Tu nombre ha sido un recorte que guardé Y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Tu amor es un periódico de ayer Oye noticia que todos saben Ya yo no quiero leer Y para quién es un periódico de ayer Tu amor es un periódico de ayer Tu amor es un periódico de ayer Y para quién 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 es un periódico de ayer Lo찬 da eyúdico de ayer Y para quién es un periódico de ayer Y para quién es un periódico de ayer Y para quién es un periódico de ayer Gracias por ver el video. ¿Y para qué lees un periódico de ayer? ¿Para qué voy a leer la historia de un amor que no puedo ni creer? ¿Y para qué lees un periódico de ayer? Te quise, te tuve, te mantuve, pero ya no te quiero. ¿Y para qué lees un periódico de ayer? A tu casa yo no voy, ponlo, tomé tu mano, la chaveta, la chaveta. ¿Y para qué lees un periódico de ayer? En el álbum de mi vida, en una página escondida, allí te encontraré. ¡Gracias! 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 Ella era una mujer que a muchos hombres había engañado, pero un día vino un hombre que con un beso la traicionó, y ese hombre nunca había querido, y por ese fue que Juana Peña lloró. Y dicen que los años como la nieve fueron pasando, ella seguía llorando por ese amor que nunca llegó, ay Juana Peña, ahora me llora, ahora me llora, ay no te quiero yo. ¡Gracias! 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 Dios, Dios hable túnevisurados! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡BBracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Tag recibirás, Todos nosotros Sal都是 que nos tienen El Todopoderoso es el Señor El Todopoderoso es el Señor La calle es una selva de cemento Y de fierras salvajes como no Ya no hay quien salga loco, recontento Donde quieras se espera lo peor Donde quieras se espera lo peor Juanito Alemania con chamaña llega el moderador Saca su cuchillo sin preocupación Dicen que le entreguen la registradora Saca los billetes, saca un prín tolón Sale como el viento en su disparada Y aunque ya lo vieron, nadie ha oído nada Si lo meten por eso, sale al otro día Porque un primo suyo, da en la policía Y aunque a todo el mundo le robó la plata Todo lo comenta, nadie lo delata En su mundo le robó la plata En su mundo le robó la plata Como quiera en su mundo le robó la plata Como quiera en la corría En su mundo le robó la ventana En su mundo le robó la ventana Ha terminado otro capítulo en mi vida La mujer que amaba La mujer que amaba Hoy se me fue No hubo Motivos Para Terminar No hubiera Pero yo Yo sé Que volverá Y si no De pena Moriré Que yo he Chío Que te hizo Martir Música Música No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando Eh, yo vi llorar el nombre ante un espejo Por un amor que le negaba el cielo Y asombrado me dio un escalofrío Al ver en el espejo el rostro mío Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes vengo a brindar Y nadie pregunta si su corazón llora Si tengo una pena que quiere muy hondo Yo soy el cantante y mi negocio es cantar Y el público paga para poderme escuchar Hoy te dedico a mis mejores fregones Yo soy el cantante, vamos a celebrar No quiero tristeza, lo digo es cantar, cantar Hoy te dedico a mis mejores fregones Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura ya leer Sensacional cuando salió en la madrugada Y a mediodía ya noticia confirmada Y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Para tener un periódico de ayer Oye, noticia que todo sabe Ya yo no quiero leer Para tener un periódico de ayer En el álbum de mi vida En una máquina escondida Allí te encontraré Esos son los metales Los metales Todos tienen su final Nada dura para siempre Tendremos que recordar Tendremos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo Clavel Solo quiso florecer Y enseñarnos su belleza Y enseñarnos su belleza Y marchito parecer Y enseñarnos su belleza Y marchito parecer Si no me gusta Todo tiene su final Todo tiene su final Todo tiene su final Todo tiene su final Todo se acabó Todo tiene su final Pero la música de Héctor Nunca va a acabar Todo tiene su final Si tú me quieres dímelo ahora Todo tiene su final Llevo la hora de cantar Llevo la hora de bailar y vacilar Todo tiene su final Todo tiene su final Llevo la hora de bailar y vacilar Todo tiene su final Todo tiene su final Todo tiene su final Todo se acabó Todo tiene su final Todo tiene su final Todo tiene su final Gracias por ver el video.